Alabar, bendecir y predicar es el lema de la Orden de Predicadores, también conocidos como Frailes Dominicos. Su fundador es nuestro santo del día de hoy, Santo Domingo de Guzmán. Su vida es realmente sorprendente, pues creó la Orden en un momento clave para la historia de la Iglesia. Conozcamos pues a Santo Domingo, cuya huella ha perdurado por más de 800 años. Nació en Caleruega, España, en el siglo XII. Cuando su madre estaba embarazada, tuvo un sueño muy extraño. En él le llegaba el momento de dar a luz, y de su vientre nació un perro que llevaba una antorcha en el hocico. Ella, extrañada por su sueño, consultó a su guía espiritual para que le pudiera explicar mejor qué significaba eso. El guía le dijo que el perro representaba a su hijo, y que la antorcha era la palabra de Dios. Domingo, llevaría el Evangelio a todo el mundo. Hacia el año 1216, la Iglesia sufría una crisis, ya que los obispos eran los únicos autorizados para predicar, y en vez de eso, se encontraban ocupados en asuntos de propiedades y bienes materiales. Domingo, que se había preparado para consagrar su vida a Dios, se dio cuenta de esto, y vio también que, a consecuencia de la falta de predicación, había mucha ignorancia entre los pueblos que desembocaba en herejías. Vio entonces la posibilidad de conseguir un permiso especial para poder predicar junto con otros hermanos, y así fue. El papa, Honorio III, extendió una bula donde aprobaba el nacimiento de la Orden de Predicadores, también conocidos como los dominicanis, es decir, los perros de Dios, llamados así por la revelación que tuvo en sueños la madre de Santo Domingo. Por ello, su símbolo es el famoso perro con la antorcha en el hocico, que porta ese fuego de la palabra que enciende al mundo. Actualmente, encontramos a los dominicos repartidos por todo el mundo. Ellos, junto con los franciscanos, son las órdenes mendicantes pilares de la Iglesia Universal. Atendamos, pues, el llamado de este santo, quien, con frecuencia, aconsejaba a sus frailes a hablar con Dios de los hombres, y a los hombres hablarles de Dios. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros.